Mi personaje es el doctor Jaime Alberto Arrula Paucar, quien fue elegido la semana anterior como el nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. El doctor Jaime es abogado especialista de Derecho Civil y Comercial de la UPV, magister en estudios avanzados y hechos privados en la Universidad de Salamanca. Actualmente es el presidente de la Junta Directiva del Grupo Sura. Ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Sala Civil de la Corte, secretario jurídico de la Presidencia de la República y secretario general de la Gobernación de Antioquia. Llega entonces, con gran prestigio, el doctor Jaime Arrula a la decanatura de la Facultad de Derecho de la UPV.